El sismo que se registró esta madrugada de jueves de 6.9 grados de magnitud con epicentro en Cualcomán, Michoacán, dejó algunas afectaciones leves en escuelas de la ciudad de Morelia, pues se reportaron fisuras en algunos salones de clases. Así lo informó el secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, detallando que el equipo de monitoreo de protección civil se encuentra realizando las actuaciones correspondientes en los inmuebles reportados. Asimismo, se supervisó el Tecnológico de Morelia, donde se clausuró un taller debido a las afectaciones en el techo desde el sismo del pasado 19 de septiembre, y para poder funcionar de nuevo tendrá que ser reparado. Hasta el último reporte, también una vivienda del Centro Histórico, ubicada en la calle 20 de noviembre, sufrió daños de inclinación de fachada por el sismo, siendo esta estructura la más afectada hasta el momento. Se hizo una revisión, personalmente estuve en el Tecnológico de Morelia, solamente existen daños en algunos muros que son divisorios, que no son muros que soportan estructuras, y sí se identificó un taller el cual presenta daños en su techo, y ese ya fue clausurado, ese en conjunto con el director general estuvimos presentes. Se hizo la valoración y se revisó el daño que tenía el espacio, el techo, y ese sí tiene que ser clausurado y tendrá que ser, en su caso, modificada la estructura que tiene. Sí, en el transcurso del día tenemos reporte de aproximadamente 13 escuelas ya que han solicitado la atención. Tenemos aún más que nos siguen pidiendo el apoyo. Creo que también estamos ante la necesidad de buscar el acercamiento con la Secretaría de Educación del Estado para establecer mecanismos de coordinarnos a efecto de poder darle tranquilidad a los morelianos, eso lo hemos platicado con el presidente, porque si hay muchos reportes, muchos de esos reportes son cuestiones que no son daños, que puedan representar algún tipo de riesgo. Hasta el momento no tenemos ninguna escuela que tenga algún peligro. En tanto al resto de la ciudad, el secretario del ayuntamiento externó que desde la 1.30 de la mañana se comenzó con el recorrido por parte de Protección Civil en la zona centro, acueducto, camelinas, ventura puente, hospitales y demás edificios, donde no se detectó que alguno pudiera presentar un riesgo para la integridad de los morelianos. El reporte que se obtuvo fue a las 2.45 de la mañana, no se reportaron daños, se hicieron los recorridos prácticamente los que son de rutina en las zonas que son de riesgo en la ciudad, se hizo una revisión, no se identificó absolutamente nada que pudiera poner en riesgo la integridad de las personas en nuestra ciudad, de los ciudadanos morelianos. Se revisó, hicieron recorridos en acueducto, en camelinas, en ventura puente, en diferentes hospitales y en las torres más importantes de la ciudad. En estos momentos se están atendiendo reportes de algunas escuelas, de algunos centros educativos, en donde han identificado algún tipo de agrietamientos. Desde el momento no hay ninguno que sea de alto riesgo, son cuestiones de, ahora sí que de mampostería, de los acabados mismos de los edificios, pero no tenemos ningún reporte de daño significativo en la ciudad hasta este momento. Por último, el secretario del Ayuntamiento recordó a los ciudadanos hacer de conocimiento a las autoridades cualquier incidente que llegara a presentarse, derivado de estos sucesos, mediante los números de emergencia. Con imágenes de Víctor Mier, informo para Noti 13, Amerani Gutiérrez.